Novena en honor al Santo Padre Pío Introducción El Padre Francesco Forgione nació en Pietrelchina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los cinco años se le apareció el sagrado corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone, en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910, en la Catedral de Benebeto, y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios. Y es enviado a su pueblo, Pietrelchina, para que se restableciera de salud. Luego de ocho años de sacerdocio, el 20 de septiembre de 1918, recibe los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe así. En medio de las manos me apareció una mancha roja del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También, debajo de los pies, siento dolor. Más adelante, en el año 1940, proyectó un hospital que se denominó Casa del Alivio del Sufrimiento, el más importante del sur de Italia, cuya construcción culminó en 1956. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de haber recibido por primera vez los estigmas del Señor Jesús. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar habían 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. A los dos días, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío. El 22 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irreflenable llanto. El funeral del Padre Pío fue impresionante ya que se tuvo que esperar cuatro días para que la multitud de personas pasaran a despedirse. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Al morir, desaparecieron los estigmas con el cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. Muchas han sido las sanciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. El 18 de diciembre de 1997. Su Santidad, Juan Pablo II, pronunció venerable al Padre Pío. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación y canonización, es ciertamente la paz, la parte más importante del proceso. Fue beatificado por su Santidad Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 en una solemne concelebración eucarística en la Plaza San Pedro. El 16 de junio del año 2002 fue declarado San Pío de Pietrelchina en presencia de su Santidad Juan Pablo II en una solemne misa en la Plaza San Pedro. Apóstoles de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!